Mira, ¿no estamos como muy echados? ¿No lo ves? Sí. ¿Estamos como muy respachingados? Ya hay confianza. Como el truco de los tíos de ponerse así para marcar más hombros. Los chicos se ponen así para marcar más hombros. ¿Para adelante o cómo? En plan así para que parezca que tienen más pectoral y más hombros. Daros cuenta, daros cuenta en los vídeos de los chicos que se ponen así para parecer que tienen más hombros. ¡Bienvenidos! Soy Carmen Ferrapacón. N.A.S.B.L.E. Y ahora tenemos otro vídeo de redacciones. ¿A qué vamos a reaccionar hoy? Hoy vamos a reaccionar a Carta a Colombia. Yo supongo que por el título será algo como bonito, ¿no? Supongo que será un vídeo con paisajes, algo... Sí, me imagino que será en plan prosa poética, algo así. Sí, algo así, algo así como un poema o algo diciendo lo bueno que tiene. Sí. Es que Colombia de verdad nos está sorprendiendo tanto a él como a mí. Tantísimo. Nos está dejando alucinados porque no sabíamos para nada que era así. Para nada. Y yo de verdad es que tengo unas ganas inmensas de verlo en persona, de ir allí y vivir las cosas maravillosas que tenéis. Es que de verdad que no me lo imaginaba para nada que fuese así. Para nada. No, es que a mí me decían Colombia y no me venía nada en particular. No, a mí no me venía nada bueno en particular. No, sí. La verdad. Por desgracia, la publicidad que tienen no es buena. Entonces me alegro muchísimo de ver todos estos vídeos, de estar viéndolos y de ver que no es lo que nos habían enseñado. Que es una maravilla lo que es. Entonces, no sé, como que creo que va a ser palabras muy bonitas y me va a gustar. Por cierto, daros muchísimas, muchísimas las gracias a todos los que estáis viniendo y todos los que nos ponéis recomendaciones en los comentarios, muchas gracias. Y si tienes algo que recomendarnos, un vídeo que te parezca interesante, bonito, lo que sea, ponlo en los comentarios porque estamos los dos siempre leyendo y contestando. Y si esta es la primera vez que nos estás viendo, te invito a que le des al botón de suscribir porque subimos vídeos todos los días. ¿Vamos? Vamos. ¿Ya? Sí, estoy. Total, total. Por Dios. Este es el pueblito ese que vimos, ¿te acuerdas? Madre mía, por favor. Es que la imagen de playa, perfecta. Cuando pienso en playa, es la imagen que me viene. Sí. Querida Colombia, sé que ya hace un tiempo de nuestro hermoso encuentro. Tú me regalaste innumerables momentos y experiencias inolvidables y hoy te quiero decir algo. Para empezar, quiero decirte que eres bella para donde sea que mires. Eres mágica, eres increíble, majestuosa, tranquila, eres chimba, eres bacano. Aunque tardé un poco en entender la diferencia entre estas últimas dos palabras. Quiero decirte que te agradezco por tu cálida bienvenida con el bullicio de Bogotá para después regalarme un par de días espectaculares llenos de asombro, olores nuevos y lugares tan asombrosos como la Catedral de San. Gracias por todos los días llenarme de dulzor la garganta con tu incomparable tintico y por la gente tan cálida y querida que conocía a diario. Quiero decirte que me enamoraste con tu precioso eje cafetero. Mira que verde todo, es que es alfinante el color tan intenso. Tus bellos y apacibles pueblos andinos como Salento y Finlandia y tu hermoso y místico Valle de Cocora. Lugares que hoy en día siguen erizándome la piel al recordarlos. Quiero decirte que te visitan turistas muy locos, como aquellos que me recomendaron ir al Paramillo del Quindío solo y sin guía porque ellos así lo habían hecho. Quiero decirte que guardo un enorme respeto a tus implacables y remotas tierras andinas donde reinan paisajes de otro planeta y plantas sorprendentemente antiguas. Madre mía, salí en altero. Quiero agradecerte por las historias que me ha contado tu gente. Algunas bastante fuertes, pero cada una contada con gran pasión. Gracias por tus modismos tan variados que a diario me hacían pasar una vergüenza que al final se convertía en una amistad más que conseguía al recorrer tus majestuosas tierras. Quiero que sepas que muchas veces solo deseaban no volver a subirme a un vehículo para atravesar tus carreteras que van como serpiente a medio morir, combinada con tus choferes que se creen corredores de Fórmula 1. Te puedo contar que después de casi dos semanas en tus tierras, conocí un lugar que sería digno de llamarse la ciudad del realismo mágico como tu más grande escritor describiría a Colombia alguna vez. Es que es precioso que lo de verdad es. Es que toda la gente debería ver estas cosas. Un lugar que no hace falta pronunciar su nombre para que sepas de cuál hablo. Gracias por regalarme un atardecer de película y dejarme explorar esas calles dignas de miles de fotos perfectas y aquellos lugares con un pasado sangriento. Después de esos días que pasaron volando, uno de tus consentidos me mostraría el verdadero paraíso. Mira con las sandalias ahí, es que es la imagen, es que es la imagen. Le quiero decir que tu gente no dejaba de ser linda conmigo. Hasta uno de ellos me vendió un coco que se autocompartió consigo mismo al lado de mí mientras admirábamos tu azul turquesa. Y claro que no olvidaré la movida de lonjas que me dio tu hoyo soplador. También quiero que sepas que los colores de tus aguas son irreales. No sé si les echaste colorante azul celeste con un toque de tranquilidad en toda la isla. Y sobre todo, muchísimas gracias por esos momentos inesperados tan increíbles y llenos de magia que nunca olvidaré. ¡Por Dios! También quiero hacerte saber que sé por qué resultas tan atrayente a los ojos del mundo. La falta de turismo en masa hace que el visitante sienta que te está recorriendo antes que nadie. Claro. Tal como un explorador de National Geographic. Exacto, mira, mira, mira. Así me hiciste sentir en el místico Parque Nacional Tairona. Es que eso es lo bonito también de esos sitios. Sí. Es sentirte así como que lo estás tú descubriendo. Como que eres parte de ellos. Gracias por regalarme ese hermoso cielo nublado que solo hizo más espiritual mi conexión con la naturaleza que guardas en este paraje. Es que hasta eso queda precioso. Es que hasta un día nublado les queda precioso. Les queda diferente. Quiero expresarte mi gran admiración por las personas de la ciudad de la eterna primavera. Soñadores inalcanzables que nunca se han rendido pese a los duros episodios de su historia. Personas que han puesto a su ciudad en la lista de miles y miles de viajeros que buscan una ciudad llena de comida exquisita. Modernos museos, parques increíbles y auténticos a montones, mujeres bellísimas y noches llenas de risas y gente increíble. En fin, las famosas noches de locura que brindas al mundo. Al igual que todas las personas que mueven la cadera como si fueran a ganar la lotería millonaria al hacerlo. Y gracias por todos los guarapos que refrescaban mi garganta todo el día. Confieso que me enamoré del vallenato y la cumbia que hace resonar cada parte del cuerpo. Un día de esos que estuve por tus hermosas tierras antioqueñas, tomé un bus a un pueblo internado en las montañas. Te agradezco por mostrarme cosas tan espectaculares durante el camino y después recibirme con personas tan entusiastas y enamoradas de su hogar. Es increíble cuánto consentiste a este lugar. Es tan completo que bien pareciera tener todo lo de una ciudad en un espacio tan pequeño y cautivante. Y cómo olvidar ese lugar tan majestuoso como aquel brutal Peñol con esas vistas que serían dignas de la Patagonia. Es que es... Es que parece un videojuego. Que te merece la pena pegarte de subir ahí. Sí, sí. Ese lugar me dejó convencido que si los humanos ponemos de nuestra parte, podemos hacer cosas increíbles y hermosas junto con la naturaleza para poder así vivir en armonía. Gracias por dejarme oír tus himnos antioqueños. Conocer aquel lugar donde pareciera que hasta al más amargado se le dibuja una sonrisa con las decenas de colores y el buen ambiente del pueblo de Zócalos. Es que parece que aquí es imposible estar triste. Sí. Es que parece que aquí la tristeza no existe, de verdad. Madre mía. Que es precioso. Te agradezco por los kilitos de más con los que me regresas a mi país. Por esas trufas y esos desayunos que me ponían feliz el estómago cada mañana como los huevos pericos con tinto. Me hiciste reír mucho con mis amigos de Medellín probando las famosas perras y emborrachándome en la calle con tu deliciosa agua ardiente. ¡Fuego en la calle! ¡El antioqueño del paisa! Después de casi una semana en Medellín fue difícil decir adiós aunque fui recibido por una auténtica máquina del tiempo. Llegué a el que se convertiría el pueblo más místico y hermoso que visité. ¿Qué era eso? No sé. Un lugar que pareciera haber anclado en el pasado. Te puedo asegurar que esas místicas lunas que levantabas cada noche detrás del telón de las montañas me hacían pensar que no necesitaríamos focos para eliminar el hogar. Quisiera que me dijeras si los artistas que contratas para darle vida a los pueblos son amantes de la naturaleza. Ya que conocí un pueblo que estaba tan en armonía con la naturaleza que no dudaría que fue creado por los más famosos ambientalistas. Confesaré que sí me pusiste los pelos de punta con el rafting mensangil, pero fue increíble. ¡Ojo! Eso lo quedó a favor. ¿Sabes? No pude elegir un lugar más perfecto para despedirme de ti. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Tienes lugares que me hacen sentir indefenso, tan pequeño como una de tus exóticas hormigas culonas, que por cierto son deliciosas. ¡Uuuh! ¡Anda se come! ¿Lo viste en mi vida? Fueron casi 40 días de delicioso café. Comida increíble, asombro tras asombro, placer tras placer, historias, experiencias, sustos, momentos de paz y tranquilidad conociéndote y creo que me quedé corto. Y es que bien tienes tanto por conocer, que bien ocuparía unos cuantos meses más para conocerte por completo. De ti me llevo un buen sabor de boca, tan variado y auténtico que es difícil seleccionar las palabras para contar. No puedo decir que te conozco por completo. Pero esa es una excelente excusa para volver de nuevo. Totalmente. Es la misma que pondremos nosotros. Sí. Viendo este vídeo he pensado, digo, ay qué ganas tengo de ir, pero en plan de, qué pena cuando me vayas. Cuando me vayas, me ha pasado igual. Qué pena cuando me vayas. Estaba notando como su pena de decir, jo, que ya ha pasado. Sí. Es como que tengo muchas ganas de ir, pero es como, si voy, se pasa. Y no quiero que se pase. Sí. Tengo esa sensación. Y además, me juego el cuello, lo has escrito todo, llorando. Me juego el cuello. Yo por lo menos estaría llorando porque diría... Madre mía. Pero bueno, eso también lo que ha dicho al final es una excusa. Para volver. No, no está entera. Hay que conocerla entera. Es que, de verdad, que yo le recomendaría a toda la gente que... La gente, tanto la gente que no conoce nada, como la gente que conoce lo malo que han dicho de Colombia, que se viesen estas cosas y que dijesen, no, para nada, no es lo que te cuentan. O los que no sepan nada es como, mira los lugares tan preciosos que hay en la tierra y que no... Que no tenemos ni idea. Exactamente. Y que encima prejuzgamos. Exacto. Y que no creemos todo lo que nos dicen. Y fíjate, si no hubiésemos creído nosotros lo que nos decían y no hubiésemos investigado, los sitios que nos estaríamos perdiendo. Madre mía. Es que yo ahora mismo, hace unos meses, sinceramente, yo no tenía como objetivo viajar a Colombia. Yo tampoco. En cambio ahora sí lo tengo. Es que eso, viendo y diciendo... Es que, ¿ves qué sitios tan bonitos te pierdes por juzgar y por decir, ay no, que mira, que es que dicen... No, hay sitios preciosos. Y de verdad. La verdad es que no sé quién sería, no sé si lo estará viendo ahora. La primera persona que nos dijo racionaza a Colombia, a veces, esto de Colombia... Muchas gracias. La verdad es que sí. Muchas gracias. Iba a decir un taco. Me la ahorro. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. No sé, me da pena, tío. Iremos, queremos y volveremos a ir y volveremos y volveremos. Y nunca nos da la pena porque siempre volveremos a ir. Sí, eso es lo bueno. Bueno, pues hasta aquí nuestra reacción a Carta a Colombia. Muchas gracias por habernos visto y hasta el siguiente vídeo. Bye.